Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre otro tema de la clínica de las orquídeas es el por qué estas miltáceas, que es un híbrido entre miltonia y brácea por qué tienen este estado tan regular, como tan de mala calidad porque tenemos bulbos que no han crecido mucho, hojas demasiado pequeñas todas las hojas se le ha quitado, todos los bulbos están sin hojas porque las hojas que tiene son de mala calidad aquí vemos que esta planta más o menos tiene la misma problemática sabiendo que realmente las plantas las fertilizamos y las abonamos muy bien esto es simplemente, mire esta es otra planta de esas y miren la diferencia es una planta que, mire el bulbo trasero que tenía tan buen estado la tenía con ellas y mire el bulbito que produjo y las cambié a un clima diferente y mire el bulbo, lo turgente, lo grande, cómo creció solamente con el cambio de hábitat esta planta, nosotros, estas miltáceas las tengo en el invernadero de tierra caliente donde tiene las temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 28 y esta planta que está en muy buen estado las tengo en el invernadero de tierra fría que está en una temperatura mínima de 14 y máxima de 20 grados ¿qué quiere decir esto? que no es un problema de falta de fertilización, de falta de cuidados, de falta de fumigación no, es un problema de falta de hábitat entonces, ya lo tenemos claro, esta planta nos mostró su evolución entonces, lo que vamos a empezar a hacer con estas plantas de mal estado o de mala calidad, vamos a resembrarlas ¿cómo lo podemos hacer? vamos a desinfectar las tijeras para poder efectuar los cortes ya lo vemos, ya vemos que está rojo ya quedó, ya matamos todos los patógenos la ponemos en el chorro para que se enfríe y así poder hacer el corte esta planta podemos cortar en tres bulbos cortamos tres bulbos y dejamos estos otros ahí sembrados para que vuelvan a brotar entonces, y le vamos a quitar la flor porque dijimos que las flores agotarían la planta se le comerían toda la energía esto se bota y aquí ya queda una planta sembrada para poder sembrarla y que quede bien vamos a quitarle toda esta cantidad de hojas secas que protegen el bulbo para estimular la aparición de nuevos brotes y nuevas raíces entonces aquí únicamente estoy esperando que brote en este pedacito este bulbo trasero lo pongo en un sitio fresco donde vamos a ponerlas todas para que emitan nuevos brotes ya aquí tenemos esta planta que ahorita vamos a sembrar vamos a desinfectar de nuevo para hacer el otro corte y vamos a coger esta planta que también tiene la misma condición buscamos un bulbo, dos bulbos, tres bulbos en este tercer bulbo hacemos el corte ya la sacamos de aquí hacemos lo mismo esta planta se pone en el sitio fresco donde la vamos a poner a todas les quitamos mire aquí vemos el nuevo brote y las nuevas raíces entonces hay que quitarle estas partes secas para que la planta libere esas raíces liberemos este brote y aquí ya estas raíces están listas para evolucionar ya una vez hecho esto estos cortes delanteros me los voy a llevar a desinfectarlos a desinfectar y a cicatrizar estos cortes para que no se me vayan a infectar aquí hacemos esto y así garantizamos que quede bien desinfectado una de las estrategias que uno podría hacer era dejar esta planta quieta en una mesa y en ocho días se pueden sembrar pero para efecto que ustedes vean todo lo que vamos a hacer lo voy a sembrar de una vez entonces ya esta planta ya las tenemos listas acuérdense que las miltáceas y las bráceas se deben sembrar en potes muy pequeños entonces primero vamos a hacer una mezcla estas plantas como requieren mucho más humedad no le voy a poner un medio tan grueso sino este medio delgado de partículas de 0.5 con esta misma piedra entonces mezclamos aquí un poquito para que tengamos una mezcla homogénea aquí veo mucha piedra todavía aquí ya vemos más o menos una mezcla homogénea entonces ya podemos buscar una matera que se ajuste muy bien a estos bulbos entonces la ponemos acá y vemos que la planta queda con muy buen espacio porque aquí tiene mínimo 2-3 centímetros para que la planta siga creciendo el único bulbo que me interesa y que yo le paro bolas es este el último el más grande y estos traseros los pongo contra el rin de la matera porque por ahí la planta nunca va a crecer y la altura de siembra la única que me interesa es esta no la trasera porque ahí nunca va a brotar entonces aquí ya la ajusto en la matera con donde están las raíces vamos a abrirla un poquito más a subirla un poquito ahí quedó perfecto entonces ya vamos a proceder a ponerle el medio bien apretado por todas partes gloria pasame por favor el abono entonces ahí quedó muy bien apretado préstamelo así queda muy bien ya quedó muy bien apretado no he terminado de echarle el medio porque le tengo que echar un poquito de desmocote por el frente del bulbo entonces le echamos una poquita cantidad más o menos esta en al frente del bulbo nuevo que es donde las raíces van a empezar a crecer entonces ya ahí ya termino de tapar ese medio ese ese abono con más medio y ya la planta quedó muy bien sembrada se aprieta bastante prácticamente uno puede jalar de acá pues sí ya la planta no le pasa absolutamente nada entonces ya la planta ahí ya quedó sembrada con el el abono metido una pulgada adentro y ya la planta está lista ahora vamos a proceder con el segundo vamos a ver si de pronto nos cabe en una matera más chiquita aquí cabe perfecto lo más importante de esta planta es este brote y estas raíces nuevas yo debo tapar la la matera el suelo más o menos hasta la mitad de este brote nuevo hasta por aquí listo para que estas raíces queden tapadas entonces lo mismo lo ponemos la parte trasera contra el rin pongo la planta miro el brote donde va a quedar entonces ahí ya veo que está bien ubicado entonces echamos medio apretamos apretamos bien que quede bien apretado por todas partes tengo que tener mucho cuidado con este brote que este brote nuevo es el que va me va a a servir en esta planta cogemos el abono muy poquito abono esto lo ponemos a todo el frente muy bien repartido el abono ahí viene el abono de lenta liberación entonces ya lo vamos a tapar un poquitico para que quede bien tapado y no se nos vaya a mover ese abono en el momento que estemos regando y que vaya a caer ese abono dentro de un brote o de una raíz que no queremos y la queme entonces aquí ya esta planta como ven ya quedó sembrada y ustedes ahí están viendo el nuevo brote perfectamente amigos entonces ya esta planta ya que están sembradas y que es lo que tengo que llevar las tengo que llevar al sitio donde tengo esta planta porque yo mi objetivo es que esta que es hermana de ellas se vuelvan así entonces eso es lo que queremos hacer para que mejoremos el cultivo de estas miltáceas que hoy en día es un cultivo de muy mala calidad el que yo tengo porque las tengo en el lugar equivocado de estas miltáceas se vuelvan a las miltáceas que esté lo que me ahale de esta misma que las chias me ahale de este